... Hola, muy buenas tardes de México, soy productor Sefanfou, mi nombre es David Bangoura, soy de la República de Guinea-Conakry y África. Hoy estoy aquí para contar un poco de mis países, Guinea, África, Guinea-Conakry. En Guinea tenemos varios dialectos. Tenemos chuchu, tenemos piel, tenemos maninqui, tenemos tomas, besos, tenemos bagas, etc. Rezamos juntos, estamos en iglesias o mesquitas, en ceremonias, pero cuando viene la política, ahí nos divide. Cada uno quiere que su tribu sea presidente. Por ejemplo, yo soy Sushu. Cuando hay un presidente Sushu, la mayoría de Sushu le gusta, que él gana. Y cuando hay una manifestación en Guinea, los militares son muy malos, los policías son muy malos. En Guinea hay muchos massacres. Los militares son muy malos. Yo no me fui de Guinea por gusto. Me fui porque era reportero y me quiso matar. Por ese motivo yo me fui de mi país. Estoy aquí ahora en México buscando una nueva vida. Como ser humano. Porque todos seres humanos tenemos un derecho de vivir en paz. Estos muertos. Aún se presenta aquí el día de la ciudad. Puedo hacer un problema en la ciudad donde hay una ciudad. Aún se presenta en ella. Estos muertos. Estos muertos. Ahí tienen todo esto. Estos muertos. Estos muertos. ¡Gracias! Amén. Leenden. Algo, alguien te vio. Para saber, tú te quería preguntálまた traje mi país, ¿Dónde estás en el país? 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 con la gente, con la gente, con la gente, con mi dinero, mi teléfono, todo eso. ¡Wow! Es un peligro. Cuando nos hicimos, cuando nos hicimos, cuando nos hicimos, cuando nos hicimos un productor, nos hicimos una manifestación. Es una actitud de nuestra lengua, porque cuando nos hicimos, cuando nos hicimos un piso, cuando nos hicimos un rato. Y se ayudó a confluirnos. En los Estados Unidos, nos hicimos una buena fe, las personas que nos hicimos. Los Estados Unidos creyeron algo así. Desde el tiempo a la gente que nos hicimos nuevo. Los chistes y alcaldes. en las que me gustan. Oslo más que me gustan que me gustan, y en el caso de que me gustan. Voy a escuchar y a la gente. Aquí, también. Cuando me gustan, me gustan las que me gustan. Te dejando en tuja para llegar. Así que en el momento como se me gustan, el 28 de la tarde. Estas esas personas que me gustan. En cuanto al trabajo de mi TTU, a través de donde trabajamos los manifestos. Cuando se mueran, se mueran un canac y se mueran. Me dice que no te digan que no te digan. No te digan que no te digan que no te digan que no te digan. Voy a verlo. Les portes contrôleraient et les portes contrôleraient à l'écran et à l'écran de la nana, les biscuits, les idées mollibiles et les femmes ont mis à l'écran. La gente se ha convertido en un año pasado. Porque yo no me he visto que no me he visto que no me he visto. Así que yo no me he visto que no me he visto que no me he visto. Yo no he visto que no me he visto que no me he visto. Porque hay que trabajar en la guerra. Así que hay que tener una guerra. La guerra entre Filipe y el enemigo. Las cosas que me están ayudan a llegar a salir de la tierra. y en el mundo. Cuando se vio en Mali, se vio a la gente y se vio a la gente y se vio a la gente. Entonces, se vio a la gente en Mali y se vio a la gente en Mali y en Sénégal. que el Sénégal va a ir a Sudáfrica, que el Sudáfrica va a Argentina. ¿Tu papá? Déjenme los saludos. Adiós. Ah, ya no tengo otra, pero después lo traigo. Gracias. Es el mercado más grande aquí en Tapachula. Así es, es el más grande. Y fue uno de los primeros que se cerró por el poco de contagio que surgió aquí. Aquí murieron varios locatarios. Sí. Buenos días. Disculpe, señora, ¿usted tiene cubrebocas? Sí. ¿Y dónde está? ¿Ahí está bien? No, es muy importante que lo usemos para no infectar a otros y no infectarnos a nosotros, sobre todo los niños. Sí, estábamos, ha soltado, lo necesitamos apenas. Recién me estoy, este, desinfectando cada ratito. Mis manos están recién desinfectadas. Ay, es que está más grande la bolsa que yo. Hay que ponerlo, señor. Sí, 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 sí. Aquí hubo mucho contagio. Usted lo sabe que murieron varios locatarios. Sí, es cierto, sí, sí, sí. ¿Y no le da miedo? No, sí, es cierto, lo que pasa es que ahorita acabamos de llegar y le dejé un cubrebocas ahí en el caminete, pues lo voy a traer ya. ¿Sí? ¿Quieren que lo desinfecte? Pero sí tiene cubrebocas. Sí, sí, lo tenemos. Bájalo, cubrebocas, papá. Sí. Trené el antibacterial, tráiganlo en su bolsa para que pueda desinfectarse sus manos y las manos de su hijo en caso de que salgan a la calle. Tienes mucho talento, y con tu talento me estás ayudando mucho y a todos tus hermanos africanos. El proceso que está mando me parece que yo te puedo acompañar, pero ustedes saliendo en la casa y poniendo ese tanque para que la gente pueda lavarse la mano es muy importante, entonces eso para que la gente entiende ese mensaje, lo que está haciendo necesita una imagen y una foto. Yo soy nieta de migrantes libaneses, tanto por parte de mi mamá como de mi papá, ambas parejas salieron huyendo de la guerra, en una situación de hambruna en el país y en el que pasaron por muchas dificultades, tanto por el idioma, por la cultura, por la distancia, antes de poder establecerse y poder hacer una familia y un negocio y una vida. De manera institucional te puedo decir que es muy complicado y muy frustrante tener que lidiar con las barreras burocráticas primero y también con todas las barreras que ha construido la corrupción en este país y especialmente en esta frontera. Es algo que me indigna, que sin duda me enciende para querer seguir luchando por las personas, pero que también hace que por momentos sientas que lo que haces nunca va a valer la pena porque eso es algo que no se va a acabar. Sin embargo, está la otra parte, que es la parte humana, la parte en la que recuerdas que por lo que tú estás luchando esencialmente no debe ser una política, una política pública. ¡Gracias por ver el video! La Cámara de la Cámara La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!